Me dije, voy a regresar a mi pueblo, me pedí que por favor me perdone, me aceptaré como cualquier amigo, sus condiciones, con sentimiento. Era tan fácil olvidarte, al menos eso pensaba yo, después de todo, que tanto eras tú para mí, eso pensé, como me amas desde niña, yo me acostumbré a vivir como rutina, veía tu forma de ser, me equivoqué. Y me marqué para la ciudad pensando, que todo iba a ser como en la tele.